Estamos mostrando toda la línea de productos que tenemos disponibles en Venezuela. Creo que somos una de las pocas marcas establecidas en el país que tienen disponibilidad inmediata. Cuando vas a visitar concesionarios de otras marcas, te dicen, bueno, tiene que esperarse tres meses, cuatro meses. Aquí tenemos la amplia gama de nuestros productos disponibles en el país. Nosotros estamos muy confiados de que el crecimiento de la marca este año va a ser exponencial, no solo por la calidad de nuestros productos, sino por la diversidad de productos que estamos trayendo. Estamos atacando prácticamente todos los segmentos. Estamos en el segmento SUV, segmento compacto, SUV mediano y alto. En particular, creemos que la marca merece un repunte, sobre todo porque estamos presentes en el país y damos garantía y repuestos y servicios a nivel nacional. La diferencia con años anteriores es que a pesar de que nosotros somos ensambladoras en estos momentos, no estamos ensamblando, sino que estamos surtiéndonos de nuestras fuentes, tanto de Corea como de la India. Nosotros creemos que a pesar de los inconvenientes que hay a nivel mundial con todo el tema de producción, producto del COVID, los microprocesadores, muchas marcas están teniendo fallas en el suministro. Nosotros hemos logrado un suministro constante con nuestras fuentes y tenemos, como les comentaba anteriormente, disponibilidad inmediata de la mayoría de nuestros productos. Estamos evaluando algunas alternativas. Lo que pasa es que la legislación venezolana, en estos momentos, siendo los vehículos un producto que se compra en dólares, no está permitido la banca, no está autorizada para dar financiamientos en moneda extranjera, que no sea la moneda de curso que es el bolívar en Venezuela. Entonces, por lo pronto, entiendo que la banca quisiera, y es un clamor que la gente necesita, un financiamiento, porque de lo contrario, comprar carros o vehículos de contado se hace muy cuesta arriba para muchísimas personas, que habiendo un financiamiento sería mucho más sencillo, porque hay gente que está ganando en dólares, pero no quiere comprometer un volumen total de su capital para comprar un vehículo. Entonces, un financiamiento ayudaría muchísimo a poder incentivar a las ventas a nivel nacional. Próximamente, estamos considerando traer no solo vehículos eléctricos, sino que también vamos a traer algunos modelos de vehículos híbridos. Estamos haciendo nuestras respectivas evaluaciones para ver qué es lo más conveniente en términos de eficiencia, no solo de eficiencia, sino de conveniencia. Si bien es cierto que Venezuela es un país petrolero, hemos tenido dificultades, pero aparentemente se están estabilizando los temas de suministro. Entonces, la gente, las tecnologías híbridas y eléctricas probablemente sean un poco más costosas y la gente no esté dispuesta a pagar un poco más teniendo el combustible, que sigue siendo el combustible más barato del mundo. Nosotros estamos desde el 95 aquí y estamos para quedarnos, o sea, vinimos para quedarnos.